Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video En este caso estamos viendo mi canal de YouTube Porque si, lo que voy a explicarle pasa mucho Cuando estoy viendo los comentarios en mi canal de YouTube Y es algo muy sencillo que les quiero explicar Que justamente lo voy a ver en el título Que es explicarles como saber que microprocesador o CPU va en su placa madre Y como hacemos esto, sencillo Primero que todo hay que saber que placa madre tenemos Lo más fácil de hacer es directamente ir a la caja del producto Ir a la caja que tengan ustedes de su placa madre vacía Porque ya tienen la PC armada en teoría Es posible hacer un upgrade de lo que es el microprocesador Y en el caso que estén armando una PC Tienen que ver más o menos que placa madre van a elegir Para saber si el procesador que también están en vista Ustedes que están viendo para comprar También es compatible Ahora vamos a ver un ejemplo igualmente Yo tengo abierta la pestaña de arriba de mi placa madre Para dar el ejemplo propio Si yo por ejemplo quiero actualizar mi procesador Que solamente lo haga Así que les voy a explicar como sería Para saber el modelo de su placa madre También hay otras maneras También obviamente abriendo justamente su gabinete Y viendo ahí que dice las letritas en la placa madre escrita Muchas veces o muchas veces no siempre Dice ahí el modelo Si no apretando la tecla Windows más R O si buscamos lo que hay acá para ejecutar Es lo mismo Y abrimos lo que es DXDIA Es DXDIA de diagnóstico Le damos a Enter Lo pueden escribir igualmente se lo fue abajo Y muchas veces Ojo esto es algo que no pasa siempre Por ejemplo miren el ejemplo que estoy dando ahora En este caso no aparece el modelo del sistema No aparece el fabricante del sistema O sea que muchas veces en esos dos ítems Aparece el modelo de la placa madre A mí en este caso no aparece Vaya a saber por qué Por X motivo No aparece Lo que sí me dice es la memoria RAM Me dice el procesador que estoy usando Que lo estamos viendo acá El Ryzen 7 2700 Que ya quedó antiguo Segunda generación ¿Qué voy a hacer cuando lo utilice? Ahora vamos a ver Nos dice el Windows Todo es más En parte de pantalla Nos dice la placa de video que tengo Una 1070 Entonces Yo tengo acá la página oficial de mi placa madre Yo lo quiero actualizar Supónganse que va a ser más adelante Pero supónganse que quiero actualizarlo Y no quiero cambiar la placa madre Porque obviamente Esta placa madre que tengo yo Como ven es chipset X370 Que ya tiene su tiempo Voy a tener una limitación De qué micro voy a ponerle Así que quiero saber Cuál es el mejor que le puedo poner Lo quiero ver Quiero saber cuál es Vamos a ir a parte de soporte De cualquier placa madre Van a la parte de soporte Y pueden ver esto Ahora vamos a ver Un poco mejor Y vamos a soporte de CPU y memoria Podemos ver compatibilidad de CPU O sea microprocesador Tanto como la compatibilidad De las memorias RAM Que tengamos Acá están todos Acá podemos descargarlo Y leer todo Las memorias RAM compatibles Pero ahora vamos a entrar En el procesador Básicamente Acá están todos los procesadores Que admite mi placa madre Básicamente Entonces acá Así que supónganse Yo quiero poner un Ryzen 7 Quiero pasar Un Ryzen 7 2700 A el último Ryzen 7 Aprieto F3 Que me aparece el buscador arriba Y pongo Ryzen 7 Ahí está Y me va a mostrar Todos los Ryzen Que admite mi placa madre El mejor que le puedo poner yo Es el Ryzen 7 5800X3D Que es un excelente procesador Tiene su precio Pero es excelente Y no está tan anticuado Como el 2700 Que ofro El 2700 la verdad Me funciona perfecto Pero si quiero hacer un update Sé que le puedo poner ese Es más Me quiero poner un Ryzen 9 Borro de arriba Ryzen 9 También mi placa madre Acepta el Ryzen 9 Obviamente actualizando la BIOS Tengan en cuenta Que seguramente Tenga que actualizar la BIOS Porque hace mucho No la actualizo Que para actualizar la BIOS También si vamos a soporte Vamos de vuelta a soporte Como recién fuimos a CPU y memoria Vamos a controladores y utilidades Y acá tenemos BIOS Para actualizar la versión de la BIOS Tenemos acá de descargar Me dice la descripción De que puedo hacer Que se actualizó Etcétera Pero si mostramos versiones anteriores Que son estas Acá en las descripciones Te va diciendo Che para esta se actualizó Para tal Ryzen Etcétera Como ven por ejemplo Acá dice que agregaron Estabilidad al sistema Etcétera O sea que cada versión Tiene sus cositas Van agregando Y si ponemos la última Va a admitir todos los procesadores Que estamos viendo acá Así que yo quiero Poner algún procesador Ryzen 7 Lo busco acá En esta lista Y va a estar Esto es mi placa madre Un ejemplo Vamos a un video De los últimos que subí Tenemos esta TUF Gaming A520M Plus Wi-Fi Queremos esta placa madre Supónganse que la computadora No la compramos Pero queremos esta placa Bueno en mi video Siempre llevo el link Del producto Así que vamos Al link del producto Como ven Las páginas También que las dos son Asus Pero supongo que Otra marca La vamos a ver También vamos a ir A parte de soporte No el soporte acá de arriba El soporte de la placa madre Que está ahí Vamos a soporte Y también tenemos Algo muy parecido Como ven Vamos a soporte CPU Y acá tenemos Todos los procesadores Que va a soportar Esta placa Por ejemplo Vamos a verlo En otra marca De placas madres Vamos a poner Motherboard Gigabyte Vamos a poner por ejemplo La B450 Para no poner una B500 Una B450 Vamos a entrar a alguna Por ejemplo esta B450 DS3H Que es una placa madre Está buena Se usa mucho Y acá ¿A dónde vamos? A soporte y descarga Siempre hay que ir a la parte Descarga Y acá Lista de soporte Para CPU Y acá están todos Los CPU Que va a poder admitir Esta placa madre O sea tenemos Todo Algo mismo Si ponemos F3 Podemos buscar Ryzen 9 Acepta Ryzen 9 Y en Ryzen 7 Vamos a poner acá Ryzen 7 También los acepta O sea están Todos los que va a soportar Esta placa madre En sí Y así puede ser Con cualquiera La placa madre Tanto la que tenga en su PC La que se quieran comprar Con todo Así que así van a saber Qué procesador van a poder Colocarle Sin problema Alguno O sea Si acá lo dice Lo soporta Si lo llevan a colocar Y no da video Es porque quizás Tenga que actualizar La BIOS Así que tengan en cuenta De que venga actualizada La BIOS Y que si no viene actualizada Hay dos cosas Que cuando la compren Se aseguren que está actualizada O decirle al vendedor Que la actualice Y si no tienen que actualizar Por su cuenta Para actualizar Por su cuenta Hay dos maneras Hay placas madres No la gigabyte Creo que no Pero hay Asus Que tiene el botón De bio flashback Que le hice el video Que lo dejo aquí arriba Que es para actualizarlo Sin que la PC de video Enchufamos al pendrive Y ahí justamente Actualizamos Siguiendo el archivito De la BIOS En el pendrive Y si no Hay que poner un microprocesador Más viejo Que sí de video Para poder actualizarlo Así que eso es un poco Más de lío Porque hay que conseguir El procesador Pero bueno Básicamente eso Si está acá Va a funcionar Con la video actualizada Lo van a colocar Y va a funcionar Así que nada Quería hacer este video Porque me preguntan mucho En los comentarios Entonces cuando tengo una duda Les linkeo este video Y acá sacan todas las dudas Que si también siguen teniendo dudas También pueden comentar en este video Y les vamos a aclarar bien bien las dudas Así que bueno gente Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós